Esto histórico, vuelvo a repetir, es un juicio moral a la ética nuestra, a la ética impuesta y a la historia. Yo advierto y me gustaría que así como pasaron 100 años para reparar y rectificar la historia oficial, que no tengamos 100 años, que dentro de 100 años volvamos a tener que rectificar la historia. Y hay que tener bien en cuenta y bien claro, la gente que ha victimizado a los pueblos originarios no podemos ser distraídos, no son extraterrestres, son parientes nuestros, en mi caso. Por eso yo entregué el fusil de mi abuelo, que había sido provisto por el ejército argentino, que él dormía, era uno que dormía en el techo por el que venía el malón. Y así como yo, no era mi abuelo solo, eran casi todos los hombres que estaban en la producción de algodón. Mi abuelo era gerente de una desmotadora, tenía 11 años. Pero todos los jóvenes y los hombres de Machaí y Tilipi, y no podemos ser distraídos, porque si no hacemos los distraídos, si no nos interpelamos, dentro de 100 años, Martín, los que vienen a estar nuestro van a tener que volver a hacer un juicio moral, tal vez no sea por los aborígenes, tal vez sea hasta por gente que piense distinta. Muchísimas gracias.